Nuevas denuncias, polémicas y una controversia viral Y va a cambiar como vemos el cine en casa Las gafas de realidad virtual Oficialmente tenemos aquí el Vision Pro La empresa Apple acaba de lanzar un producto que promete revolucionar al mundo Pero muchos tienen miedo A mi la neta la respuesta me pareció una mierda Me pareció muy tonto Juan Guarnizó no los ve a esa gente y sacan todo el contexto Le pedirás perdón a Candrés Juan Guarnizó decide contestarle a J.H. de la Cruz y este no se queda callado Y de igual manera decide responderme Bueno no sé si molesties la palabra, es complicado Yo no soy juez, yo no tengo toda la información Mi novia también le ha llegado un poco de hate también Germán Garmendi a punto de dejar YouTube para irse a Kik Él aclara muchas cosas, entre ellas la polémica de Coscu Atacando tantísimo es porque eres amigo de un aburr Yo no estoy defendiendo a nadie Que te banques, un debate conmigo Dallas Review acaba de subir un video arremetiendo en contra de Sprint Y los fanáticos están divididos O sea yo no quiero estar involucrada, le repito Con sus polémicas estúpidas Habían quedado de salir y al parecer se le juntó la salida con otra chica Ya que eso se va a poder demandar Ojalá me demande la mustia esa, no sabe dónde se está metiendo ¿Qué está pasando con la hija del boxeador Canelo? Una polémica que se ha hecho viral Y ya está involucrando a muchos influencers y posibles demandas Me va a dar una rimón Lo mucho que nos falta como sociedad No podría convivir con alguien que tiene las manos más grandes que yo Wendy Guevara de Las Perdidas se vuelve tendencia Y los usuarios están molestos Un reality show que ya está generando polémica Buenas gente, ¿cómo están? Feliz inicio de semana Miren que han sucedido bastantes cosas Y las noticias están muy fuertes Como saben mi nombre es Candrés Peredo Y en este canal vemos todo lo que está pasando en las redes sociales Los invito a que se suscriban si es que todavía no lo han hecho Y no se olviden de activar esta campana de notificación Para que YouTube les avise tras que subo un nuevo video Antes de empezar quería tomarme un tiempito para agradecerles Todos los lindos comentarios que he estado recibiendo este fin De verdad que los aprecio muchísimo Ustedes me motivan a seguir adelante Y bueno, a mejorar cada vez en mi trabajo Se imaginarán a qué estoy haciendo referencia Y de hecho hay una pequeña actualización con ese temita Pero bueno, se los dejo más adelante Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos Y va a cambiar como vemos el cine en casa Las gafas de realidad virtual Preocupación en las redes sociales Por el nuevo anuncio que acaba de dar la empresa Apple Un producto inédito que promete revolucionar al mundo como lo conocemos Pero para muchos un peligro con la tecnología Veamos qué está pasando Y después de años de rumores Oficialmente tenemos aquí el Vision Pro Chicos, en la pantalla les estoy dejando los artículos más leídos el día de hoy según Google Y es que el nuevo anuncio de Apple ha dejado a todos con la boca abierta Y bueno, mucha división en las redes sociales Se trata de este nuevo producto titulado Apple Vision Pro Estas, como muchos medios están diciendo Son unas gafas de realidad mixta ¿Esto qué quiere decir? Que combina nuestro entorno con la realidad virtual Un producto que para muchas personas es completamente innovador Pero para otras un peligro de dónde puede llegar la tecnología Parece ser que Apple ya sabe que todo el mundo tiene un iPhone en su mano Y que ahora le toca vender otra cosa Vender algo diferente A raíz de esta noticia en la red social Twitter La famosa serie de Netflix Black Mirror se volvió tendencia Algo que es muy característico de esta serie por si no lo han visto Es que nos muestra cómo estas nuevas tecnologías pueden llegar a afectar a los seres humanos Es por eso que las personas están diciendo Cada vez nos parecemos más a un capítulo de esta serie Ya estoy preocupado Pareciera que fuera un tráiler de la nueva temporada Primero la inteligencia artificial y ahora vienen con esto ¿Qué está pasando? Es una mezcla entre realidad virtual y realidad aumentada Son unas nuevas gafas que controlan los movimientos de las manos, de tus ojos y de la voz Lo que pasa es que el CEO de Apple aprovechó el día de hoy Que por cierto fue la conferencia anual de desarrolladores Para dar a conocer esta noticia Según lo que están diciendo De esta manera planean sentar una base de cómo va a ser el futuro En cuanto a la tecnología y el tema de la información Citando textualmente lo que dijo De esta manera se cambiará la forma en la que trabajamos, colaboramos, nos comunicamos Y consumimos el entretenimiento ¿Qué es lo que busca hacer Apple? Que nunca más estemos pegados a una pantalla o no la necesitemos Ya sea el celular, la computadora o la televisión tradicional que conocemos Convertir tu salón en un gran valle y hacer que la pantalla ocupe todo el lago Este serías tú, este de aquí Todo tipo de experiencias de las que no han hablado mucho tampoco Y por el módico precio de 3.500 dólares 23 millones de pixeles en cada ojo Pero para muchas personas esto te aísla de la realidad Sin embargo en esta misma conferencia y en el video promocional Prometieron que no es el caso Ya que estas gafas son transparentes Entonces si hay alguien en el mundo real explicándolo de esa manera Vas a poder comunicarte con esa persona o verla sin ningún problema Aunque no tenemos resolución exacta de las pantallas que tenemos en nuestros ojos Sabemos que en total tendremos 23 millones de pixeles Más que una pantalla 4K No necesitaremos ningún control remoto Ya que va a detectar nuestras pupilas Y se va a mover de acuerdo a nuestros ojos Y también va a detectar el movimiento de nuestras manos Que funcionarían como una especie de mouse Según los portales oscilará entre los 3.500 y 4.000 dólares Y los usuarios en las redes no se han tomado del todo bien esta noticia Sin embargo algunos están emocionados ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Les emociona? ¿Les da miedo? Quiero leerlos acá abajito A mí la neta la respuesta me pareció una mierda Me pareció muy tonto Juan Guarnizo no los ve toda esa gente Y sacan todo el contexto Una vieja controversia está de vuelta JH de la Cruz vs Juan Guarnizo Durante el fin de semana Juan habló acerca de JH Y este decidió contestarle en directo Veamos las últimas actualizaciones a diversas polémicas Le pedirás perdón a Candrés No, yo pienso que lo que dije es tal cual lo que sigo pensando Tenemos varias actualizaciones Así que voy a ir por orden Todo empieza con este directo que Juan hizo el fin de semana Titulado Espectacular Spider Juan Un video con casi 6 horas de duración Donde diversos fragmentos se están haciendo virales en TikTok Por un lado tenemos algo que dijo sobre JH de la Cruz Y por otro una mención que hizo a lo que estaba sucediendo conmigo la semana pasada Pero eso se los dejo al final Alrededor de las 4 horas y cuarto en directo Él comienza a hablar de JH Y un clip que se volvió bastante viral en las redes sociales Les dejo el clip en cuestión Con Juan Guarnizo la última vez que hablamos Fue hace media y medio preguntándole yo Que yo le dije Hey Juan Guarnizo ¿Usted por qué no me invitó a Loyo? Sea serio Así es como en confianza Y dijo que no Que porque era un juego de De mat Y a eso sabía que a mí no me gustaba Y ya desde ahí para acá No lo volvía a creer ni nada Lo que sucede es que JH se encontraba en el canal de La Liendra Quien también hace streams Y en un punto hablan del tema de Juan Guarnizo Ya que Juan había optado por no invitar a JH A esta nueva serie que él estaba sacando Titulada El Hoyo Juan dio sus explicaciones en su momento Diciendo que no iba a invitar a JH Porque a JH no le gustaba este tipo de violencias O actos que iban en contra de sus creencias JH sin embargo tenía otra opinión al respecto No sé Yo no lo invité porque en esa semana Lo estuvieran funando por todo lado Sino porque en verdad Para que JH incluso participara en los Squid Que tenía mucho menos violencia Que El Hoyo Comanche tuvo que explicarle Porque él se estaba negando a jugar un juego Donde hubieran que matar Ahora como les decía En este nuevo directo que hizo Juan Guarnizo Hay una parte donde dice Espero que le llegue este clip a JH Ya que respondió a todo lo que JH dijo Junto a la liendra Parte de la respuesta de Juan hacia JH Fue decirle ¿Acaso existe alguna excepción Para cuando participes a ciertas series Y a otras no? Todo dependiendo si la serie es grande Ya que nos explicaría Que para que JH participara De los Squid Games Se tuvo que hablar con él Juan al darse cuenta de esto Y al saber que su serie El Hoyo Iba a tener más violencia Optó por ni siquiera mencionarla O hay excepciones para participar en series grandes No sé Tipo pones en juego tu credibilidad Tu fe y tus creencias Tus valores Por participar en una serie Con otros 50 streamers No sé No tiene sentido Entonces no No lo invité por mal vibroso o nada Y le expliqué a él Con toda la amabilidad del mundo En ese clip se vea como despectivo Y como si estuviera enojado O algo así A raíz de esas declaraciones De Juan Guarnizo Al parecer JH Le hubiera contestado En un directo de TikTok En el transcurso del fin de semana Este clip estaba empezando a viralizarse Quiero hacer notar algo por favor Antes de ponerles un fragmento Es de una cuenta titulada Oficial Fans de JH Es por eso que tanto el texto que tiene el video Como la caption Es de apoyo a JH Pero veamos que fue lo que dijo Que todo lo que estoy logrando Y todo lo que he logrado Ha sido gracias a mi esfuerzo Y si me han visto con gente grande Es porque yo no he estado lambiendo No he estado nombrando No he estado buscando Para pegarme de fama de otro Para muchos una respuesta implícita Si me invitan bien Si me nombran bien Yo no necesito pegarme de la fama de otro Según lo que estaba diciendo JH Algo que las personas han estado refutando En los comentarios de este clip Como que no Si buscó a Grefg y a Juan Guarnizo JH debe entender que es un meme Y que ya pasó de moda Que pereza con JH Cada quien ya está haciendo lo suyo Y como pueden observar Otras cosas que están diciendo los fanáticos Pero JH siguió Veamos que fue lo que dijo Porque gracias a Dios Yo he podido salir en mi red solito Solito Y si he colaborado No es porque yo he estado ahí mendigando También durante el fin de semana Recibí una respuesta por parte de Juan Muchos de ustedes me han estado etiquetando En videos de TikTok Y me han estado preguntando si lo vi Y si, en efecto lo vi Para aclarar algunas cosas Y ya para por fin cerrar este tema Si vi el TikTok que él puso ayer Y agradezco las disculpas No sé si son disculpas como tal Es más que nada él explicando Qué es lo que hace Cuál es su finalidad Juan en una parte menciona No sé si eran disculpas como tal Pero acá quiero aclarar Sí, en efecto Si eran disculpas Como digo Si es que yo hago algo O menciono algo Que pueda llegar a molestar a alguien Nunca va a ser mi intención Y disculparme por ello No es algo de lo cual yo tengo un problema Pero hay una cosa Que es completamente cierta Que Andrés es un medio de información Que por lo general estaba dedicado A otros tipos de comunidades Y a otros tipos de figuras públicas Algo más a lo Kenya Oz A lo Kimberly A lo Yerimua En dicha respuesta Juan también menciona Que yo hago noticia De ciertas comunidades Mencionando el tema De las creadoras Kimberly Loaiza y Kenya Oz Chicos como ustedes saben En mis videos hablamos De las noticias Y las tendencias En efecto La controversia que hubo Entre Kimberly, Kenya Y Juan de Dios Fue tendencia Hace tres años Juan dice en este video Que no está familiarizado Con mi contenido Y lo entiendo Yo hago noticias De las cosas Que son tendencia En este momento Quizás su nombre Y de los streamers lo es Uno nunca sabe en el futuro Que no tiene ni una idea Del mundo de Twitch Ni de nosotros Incluso en una parte del video Él llega a reconocerlo Que lo que sabe de nosotros Es por lo que se viraliza Pero que Andrés No se pone a ver Un directo de cinco horas Y de hecho Como dice Juan No hay ningún mal rollo De mi parte tampoco Es más Él hace un ejemplo En torno a burlesco Pero creo que él mismo Lo explica Y quiero dejarles El fragmento a continuación Que él a lo mejor cree Que es la noticia Y que lo más importante De un directo de ocho horas Fueron diez segundos Donde dije Amigos les voy a ser sincero En algo No me gustó esta cosa El youtuber Juan Guarnizo Se sincera Y abre su corazón Delante de sus streamers Para contarle a su comunidad Lo mal que lo ha estado Pasando No sé Claro Por eso a veces Título Juan Guarnizo Se sincera O Juan Guarnizo responde Porque en realidad Él dice Amigos quiero ser sincero O amigos quiero responderle a tal Quizás por la característica Seria de cómo doy la noticia Sonaría un poco más grande No es mi intención Simplemente es actualizar A una comunidad Que me pide información En algo en específico Y ahora dejando este tema Claro y cerrado No hay ningún problema con Juan Felicitarlo por los éxitos Continuemos con más noticias Bueno no sé si molesties La palabra Es complicado En una entrevista inédita Germán Garmendia rompe el silencio Habla acerca de la polémica De Coscu Si dejaría YouTube Para irse a Kik Y de hecho Ya Dallas Review Le contestó Veamos qué está pasando Yo no soy juez Yo no tengo toda la información Para esto Chicos Durante el fin de semana Salió esta entrevista De la página de Movistar En su sección de eSports Titulada Germán Garmendia Decidirá su futuro Tras la velada Entre comillas Estaría bien entrar a Kik En esta oportunidad Ellos pudieron conversar De manera exclusiva Con Germán Hablaron sobre la velada Su entrenamiento Un mensaje que tenía Para Coscu Sobre las polémicas Y sobre la red social Kik Ojalá que esté entrenando Durísimo Yo creo que sí Está entrenando durísimo Pero de verdad Espero eso Porque yo estaba Entrenando durísimo Y creo que la gente Quiere ver a dos personas Al cien Dándose duro Como ya saben El evento principal Va a ser la pelea Entre Germán y Coscu En esta velada del año Que por cierto Es la primera semana De julio Cada vez falta menos Y ya les puse El fragmento De cómo Germán dijo Que espera que Coscu Esté entrenando Pero veamos Qué dijo acerca De las polémicas Si esto llega a afectarlo Y qué piensa De todo lo que está sucediendo Creo que ha sido Un tema para varias personas Yo no soy juez Yo no tengo Toda la información Para esto Ha sido complicado Ha sido complicado Incluso creo que A mi novia también Le ha llegado un poco de hate También Por básicamente Solo decir Yo no sé del tema O sea Yo no me meto en cosas Como ustedes pudieron escuchar Germán admite Que han sido momentos complicados No solo para él Inclusive menciona Lena y su novia Que ha recibido muchos comentarios Al respecto De hecho Alguien sacó este fragmento De la noticia Y lo subió a la red social Twitter Aquí se los dejo Ya que Dallas contestó Pero primero veamos Qué dijo el usuario Germán vuelve a enviarle Ánimos a Coscu Y dice que solo un juez Puede hablar Continúa diciendo Ya claro Ni que tuviéramos La evidencia en una foto A lo que Dallas Decide responder Y dice Ridículo Germán Garmendia No se puede ser más falso Ya tu manager Te expuso por mentiroso Pero encima dices Que no sabes ¿Cómo que no sabes? Si que lo sabes Todo perfectamente Hay videos y fotos Del delito Y aún te atreves A apoyarlo con tu silencio ¿Kick? No, todavía no Todavía no Todavía no Eh, está bien Estaría bueno entrar Sí, es posible Todo es posible Yo iba a entrar full Al streaming Pero luego con esto De la velada Mentalmente Yo soy súper enfocado En los comentarios De dicho tweet Donde Dallas respondió Hay un debate Bastante fuerte Entre personas Que están apoyando A Germán Y personas Que están apoyando A Dallas Y ahora con respecto A la red social Kick Él dice que no ha recibido Ninguna llamada Mensaje o correo Pero no es una idea Que descartaría Recordemos que él está Haciendo bastante contenido Para YouTube Ha dejado un poco El tema de los streams Debido a que está Entrenando para la velada Del año Pero una vez acabe Ese evento Él va a decidir Su futuro Así que he pausado El tema del live stream Pero una vez que ya Regrese de la velada Voy a poder ya retomar Un poco creativamente Pensar en esas cosas Eso quiere decir Direccionar Sí, direccionar Para donde voy Que plataforma Y todo Estas fueron las últimas Declaraciones de Germán Con respecto a todo Lo que ha sucedido Quería traérselas Para que estén actualizados Atacando tantísimo Es porque eres amigo De un aburr Yo no estoy defendiendo A nadie Nunca defendería Se viene un nuevo debate Entre Dallas Review Y el streamer argentino Sprint Dallas acaba de contestarle Y ahora los fanáticos Se encuentran enfrentados Veamos que está pasando Pues que menos Que te banques Un debate conmigo Que él vive hablando De la gente Dallas Review Acaba de subir este video A la plataforma Titulado Sprint Así no se hace una crítica Déjate enseño En un video De casi 40 minutos De duración El youtuber Decide contestar A las declaraciones Que hizo Sprint Sobre él Hace alrededor De dos semanas Porque es muy sencillo Hablar tú solo Sin que nadie te pueda Responder a lo que estás diciendo Así que tanto te gusta Hablar de mí Y tan gallito eres Para insultarme Y decirme de todo En la comunidad Detrás de tu ordenador Pues que menos Que te banques Un debate conmigo En su momento Sprint Había respondido Al hecho de que Dallas planeaba Hacerle una serie De videos Y él decía No me amenazas No importa A celos Pero con fundamento Y base Es por eso Que algunos seguidores De Dallas Están explicando El motivo Por el cual Sacó este nuevo video Pues yo no soy Ningún gil Para que me andes Amenazando a Kade No si te voy a hacer Dos videos Yo no soy ningún gil Amigo O sea realmente No me amenazas Porque miedo No tengo Entre los puntos Más fuertes Que podemos destacar Es el tema Del debate Que Dallas Le propone A Sprint Para Dallas Es mejor Que se debata Cara a cara Donde puedan tocar Todos los puntos Uno de los más importantes Y debatibles Para algunos Es si Sprint Apoya o no a Koscu Lo peor es que la gente Encima se dedica A aplaudir Estas tonterías Que está soltando Este señor Para hacer crecer Aún más su ego Desmesurado Factos Justo Dis Según Sprint Y les voy a poner Un fragmento viejo Él nunca ha apoyado A Koscu Y nunca lo haría No tiene por qué Defender a nadie Ni a Germán Ni a cualquier polémica Que no lo involucre Según Dallas Koscu y Sprint Son amigos Pone un fragmento De cómo por ejemplo Koscu hablaría bien De Sprint Y también más adelante Pone un fragmento De cómo Sprint Fue a los Koscu Awards Unos premios Organizados por Koscu Y se puso bastante motivo Al recibir su premio Felicitar a Sprint Me da mucho orgullo Quien que le está yendo Y me parece que se lo remerece Y me aposaron Para ser atacada Y me ayudó mucho Seguí, seguí, seguí O sea Lo hice como si hubiera ganado un Oscar Y lo que ha ganado es Un premio que da Koscu Vale Está bien Y se abrazan No pues ¿Sabéis el meme este de Simio no mata a Simio? Pues Al parecer es algo así En su momento Cuando les traje la noticia De lo que dijo Sprint Nos enfocamos netamente En el punto de vista De Sprint Porque esa es la información Que teníamos Ahora tenemos la de Dallas Y en la descripción De este video Dallas lo divide De la siguiente manera Ustedes lo pueden ver El inicio de los ataques Gratuitos Atacando mi contenido Atacando a mis seguidores A mi persona Inventando nuestra interacción La defensa supuesta De Koscu Cómo supuestamente Sprint quisiera poner En tela de juicio La credibilidad de Dallas Y la conclusión final Que él da Yo no puedo tirar un stream Simplemente porque digas La palabra A raíz de esta noticia Muchos seguidores de Sprint Lo están defendiendo Y dicen que Dallas Está buscando sacar Una polémica Donde no hay Que Sprint En ningún momento Defendió a Koscu Y que simplemente Se puso emotivo En este evento Porque es algo Bastante sensible Para él Y para su comunidad Por otra parte Tenemos a los seguidores De Dallas Que están ansiosos Porque Sprint Debata con él Y puedan aclarar Estos puntos Que según ellos Están bastante ambiguos Le van a dar importancia A la opinión Del chabón Que habla de todo el mundo Y que también tuvo Sus problemas ¿Qué va a valer más? ¿La opinión de alguien Que no suele hablar de nadie O la opinión de alguien Que alguien que vive De opinar Y su plata Su monetización Y su trabajo Es de opinar A la gente? Quería traerles esta noticia A manera de continuación Porque como ya vimos En la parte de uno Tenemos en la parte de otro Con muchísimo respeto Como siempre les pido Quiero saber ustedes Acá abajito ¿Qué opinan de todo esto? O sea yo no quiero estar involucrada Le repito Con sus polémicas estúpidas Habían quedado de salir Y al parecer se le juntó La salida Con otra chica Una polémica Se sale de control En las redes sociales Y varios influencers Se están diciendo Cosas bastante fuertes ¿Qué sucedió Con la hija del boxeador El Canelo Y otras creadoras De contenidos? ¿Y por qué todo estalló? Ya que eso Se va a poder demandar Ya que está mencionando Y se está metiendo Ojalá me demande La mustia esa No sabe dónde se está metiendo Chicos como pueden observar Inclusive la prensa tradicional Estaba haciendo cobertura De esta noticia Han sucedido tantas actualizaciones Que déjenme que primero Los ponga en contexto Y luego les muestro Lo más fuerte que ha pasado Hablemos de lo que está pasando Entre Luciana León Emily Álvarez Y Garik El chico que está saliendo Con Luciana León Los protagonistas De esta polémica Son Emily Quien es la hija del Canelo Garik Un niño de 13 años Que ha desatado Toda la discordia Y Luciana León La hija de la influencer Y empresaria Soleón Durante un en vivo Luciana León Quien por cierto Si no me equivoco También tiene 13 años Se pone a llorar Debido a que este chico Garik Le había cancelado Una salida Que tenían ya planeada El motivo de la cancelación Es que ahora este niño Se iba a ver con Emily La hija del Canelo Y no te tiene que bajar El autoestima Tú no eres hija del Canelo Tú eres hija de la Sol León Usted no tiene que agachar La cabeza Por nada Que vaya con ella Y pues esperemos Que le vaya bien Y no pasa nada Tú te vas a ir conmigo Al armarse todo este revuelo En las redes sociales Este niño Garik Decide ir nomás A ver a Luciana Se puede ver también Como hay un fragmento De ahí una especie De polémica Sin embargo el niño Luego de ver a Luciana Se va a ver a Emily Los diversos fragmentos Que les estoy colocando A lo largo de este video Superan inclusive Las 5 millones de reproducciones Uno de ellos 10 Todo se ha salido de control Como les decía Ellos se fueron a ver Y por favor vean esto TikTok de Garik Con Emily Y ella le comenta Emily en los comentarios Dice Ahora este video En cuestión Que ya está por pasar Las 13 millones De reproducciones Dice Las personas En los comentarios De ese TikTok Decían Yo con mis 14 años Diciéndole niño A los de 13 Güey ¿Acaso no tiene 15 Esa niña? Procede a iniciar Una polémica Yo conocí a Emily Por las León Contexto Parte 2 Como pueden ver El texto De ese video Decía Hija de Canelo Responde a su León Sin embargo Hay una parte 2 De ese video Donde aclararía Otra situación Pero miren Yo no tengo la culpa Yo no sabía Que iba a ver a Luciana Hoy La verdad Se me hace Lucy Una niña super linda Al igual que Mirandita Pues si quiere ver a Luciana Yo no tengo ningún problema Créanme Que tengo cosas Mejores que hacer Ustedes escucharon Ella decía Que admira mucho A las chicas Y a su León Entonces Las personas estaban diciendo Quizás el anterior clip Se salió de contexto Y ahora Más influencers Han comentado al respecto Entre ellas Odalis Velasco Quien hizo una breve referencia A lo que estaba sucediendo Y como Sol León En este caso No diría cosas negativas En contra de esta chica Emily Y todo debido a que Es hija del Canelo Algo que Sol temería ¿Por qué se expresa feo De otras personas? Ahí sí le dio miedito Ahí sí le dio miedito Hablar feo De alguien Entonces Ahí se habló Con mucho respeto Hasta yo me quedé Así de que Y ella hablando De respeto Dije No hombre Sol León muy molesta Le responde Odalis Diciendo que Ya vio el video A través de los diversos clips Y habla acerca De la sexualidad de Odalis Que ella debería intentar Algo con Naim Y recordemos Está relacionado amorosamente Con la influencer Yerimua Todo esto debido a que Hace unos meses Odalis también estuvo Relacionada Al ex novio de Yerimua Ahora lárgate A quererte coj** Al Naim Así como te coj** Al paponas Y todo mundo lo sabe Mustia 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 Que te coj** Al paponas Y luego quería ser La mejor amiga de Yerimua Odalis también contesta Y aclara que En ningún momento Se metió con menores de edad O con su hija Simplemente hizo una referencia A lo que está sucediendo Y que Sol estuviera sacando Las cosas de proporción Para armar polémica Y bueno Dime si diretes Videos que se hacen virales A raíz de directos En Facebook No y no me da miedo Mamis La verdad No me da miedo Y menos porque Me está amenazando Me está amenazando Está Hizo una en vivo amenazada Vamos a ganar esa denuncia Vamos a demandarla Por los daños Ajá Por los daños A su persona Opiniones divididas En las redes sociales De que el culpable Es el niño O la hija de Sol O Sol O Dalis O bueno Ya se imaginarán Quería ponerlos en contexto De todo lo que está sucediendo Ya que era bastante largo Y se está haciendo Mega viral Ustedes Que opinan De todo esto chicos Primer escándalo Con Poncho de Nigris Lo que sucede Es que el día de ayer Televisa Acaba de lanzar Un nuevo reality show Titulado La casa de los famosos No sé si ustedes Ubican Gran Hermano Big Brother O este tipo de formatos Pero la idea Es televisar En tiempo real 24-7 A estos 14 famosos Según lo que estaban Diciendo las redes sociales Ya que Wendy Se encuentra actualmente De las principales Tendencias en Twitter Fue que Poncho de Nigris Intentó humillar A Wendy Guevara De las perdidas A través de comentarios Que muchos aseguran Son transfóbicos Sin fiesta Lo que decida Wendy Yo digo que sin fiesta Pero es que Ya eligieron Los dos tenemos erección Ya eligieron Sí la verdad Y yo A mí se me anota más En estas últimas horas El nombre del influencer Wendy Guevara Sigue siendo de las cosas Más comentadas En las redes sociales Las personas Están viralizando Muchos clips De lo que está sucediendo En la casa de los famosos Hablando de las conversaciones Que ella está teniendo Revelaciones bastante fuertes Que hizo Inclusive hablando De algo que le sucedió Bastante fuerte y sensible Cuando ella era pequeña Algo que también Por si acaso La prensa está haciendo noticia Pero voy a censurar La palabra Es más Este titular decía Televisa censura A Wendy Guevara En la casa de los famosos Al hablar de una oscura etapa En su vida O sea No podría convivir Con alguien Que tiene las manos Más grandes que yo O que tiene Solo una Sí O sea Que tiene No Soy heterosexual A raíz de todo Lo que ha sucedido De las controversias Y de la opinión Del público Poncho de Nigris Ha sido el primer nominado De esta casa Es decir Que la semana que viene Pudiera irse Debido a que al parecer Los usuarios van a tener El poder de nominar a alguien Y sacarlo de la casa Hay personas que se encuentran Preocupadas por la participación De Wendy en el reality show Y como el canal televisivo Puede cuidarla o no A través de este tipo De comentarios Lo importante que es Que sigamos marchando Y nos sigamos manifestando Y que aprovechemos este mes Para hacernos ver Para luchar por nuestros derechos Para que tengamos espacios dignos Hay quienes están emocionados Por Wendy Otras personas que dicen Que su participación Puede ser peligrosa Ha generado mucho comentario Mucho debate en las redes Con muchísimo respeto Quiero preguntarles a ustedes Aquí abajito ¿Qué opinan de esto? ¿Planean ver el reality show? ¿No? ¿Es de los artículos más leídos Y los tópicos más comentados Actualmente en las redes? Voy a estar leyendo su opinión Acá abajito Vaya manera de empezar La semana gente Voy a estar leyendo Sus comentarios Ustedes saben que me encanta leerlos Siempre les pido muchísimo respeto Para cualquier noticia Ya que entiendo que a veces divide opiniones Algunas personas apoyan a uno Otros a otro Y es súper entendible Y respetable Lo que quiero fomentar Es la tolerancia Así que no importa No importa lo que crean Lo que sientan Comenten con muchísimo respeto Quería invitarlos A que me sigan por Instagram Si pudieran hacerlo Estoy ahí muy cerca De los 200.000 Es como que llego Pierdo seguidores Gano seguidores Pierdo gano Así que si pudieran seguirme Yo agradecido de corazón También aprovecho Para mandar un saludo enorme A las personas Que están en el grupo de Telegram Que se los estoy dejando acá Por si ustedes quieren escanear el código O pueden chequear ahí el enlace Es un grupo netamente Para conversar entre nosotros Para ello mantenerlos actualizados Para tener un contacto más directo Sin ánimo de nada No hay promociones No hay negocios No hay nada Solo que me parece muy cool el grupo Y los estoy conociendo un poquito más Y creo que ustedes también a mí Pero bueno Eso sería todo chicos Se me cuidan Y se me lavan las manos Por favor Conmigo Hasta un siguiente video Chao